Desde este viernes 13 hasta el 17 de octubre se estará realizando en el Centro Comercial Mayales Plaza el Gran Aule del Libro en Valledupar. La Feria de Libros de la empresa Dislectura les ofrece el Gran Aule de Libros. Aquí pueden encontrar desde libros de cocina, de aventuras, pueden encontrar libros para niños, infantiles, literatura infantil, cocina, entre otros. Y pues es para extenderles la invitación tanto de los más pequeños hasta los más adultos de Valledupar. La idea es buscar y en general incentivar el hábito de lectura en los habitantes de Valledupar. Nos encontramos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aquí pueden encontrar libros de buena calidad, les ofrecen libros de buena calidad y desde unos precios muy económicos. Desde 5.000 hasta la cantidad más adelante, 35, 50, entre otros. Mira, como puedes ver aquí están, cada uno de los stands están ubicados con la temática de los libros. Y cualquier persona que se encuentre en el Centro Comercial o que venga a visitarnos puede mirar lo que más le llame la atención, lo que más les interese. Y acercarse, mirar, revisar, porque esa es la oportunidad que le brinda este gran outlet de libros que tal vez no les brindan otras librerías aquí en Valledupar, de que puedan revisar, mirar los libros de qué calidad son, acercarse al compañero para preguntarle acerca de los precios de todos los libros que quieran encontrar aquí en el gran outlet de libros. Para invitarlos a todos al gran outlet de libros aquí en el Centro Comercial Mayales Plaza. Está ubicado en el sector 1 del Centro Comercial, al frente de Cine Land. Y pues para invitarlos desde hoy viernes 13 hasta el martes de la otra semana. Vamos a estar aquí por 5 días y no se preocupen que van a trabajar, vamos a estar trabajando para ustedes desde el domingo, lunes, festivo. No se preocupen y entonces aquí lo podemos ayudar y brindarles desde la más hermosa literatura, brindarles e incentivar a todos los habitantes de Valledupar al hábito de lectura, que es un hábito muy bonito y que nos permita a nosotros acercarnos más al conocimiento.